hola muy buenas bienvenidos a un episodio más de la edición de verano del canal vamos a hacerlo bien pues vamos a preparar una receta súper fácil y maravillosa que digamos que es la reina de las tapas de las raciones pero os estaréis preguntando qué es una tapa para una etapa es cuando tú vas a un bar y pides algo de beber y te ponen un poco de comida para acompañar esta bebida el origen de la tapa que es algo muy típico en españa tiene varias versiones una de ellas es porque el rey alfonso décimo el sabio tenía que recuperarse de una enfermedad que tenía y le recomendaron beber vino con pequeñas porciones de comida que me gustaría a mí que los médicos de hoy en día tuvieran esos remedios otra de las de los posibles orígenes que tiene la tapa es que durante el reinado de los reyes católicos debido a los altercados que estaba viendo sobre todo en la ciudad de madrid por las borracheras obligaron a los taberneros a servir pequeñas porciones de comida con la bebida y otra de las versiones dice que los reyes católicos se van viajando a san fernando y pararon a mitad de camino como hacían muchísimo viento sobre todo de levante le pidieron al tabernero que les tapara la bebida con algún tipo de embutido o de queso el tabernero les tapó la bebida con un trozo de queso y cuando se los sirvió le dijo majestad aquí tiene su tapa y eso podemos decir que es el origen de la tapa tapas hay muchísimas variedades pero una de las tapas o de las raciones más maravillosas que existen son estas patatas bravas la salsa brava es una de las pocas recetas que existe en españa de salsa picante realmente no es una salsa muy picante de hecho para mí no quita absolutamente nada pero bueno para gustos los colores es muy sencillo de hacer lo primero que necesitamos son patatas patatas cortadas en cuadrados grandes aquí tengo agua que está ya empezando a hervir y lo que voy a hacer es poner las patatas vamos a tenerlas como están partidas ya en rocitos aproximadamente unos 10 minutos desde que el agua rompa a hervir y vamos a empezar a hacer la salsa es muy sencilla de hacer esta salsa digamos que es una variación de la velupe pues muy sencilla de preparar lo primero que vamos a hacer es encender el fuego una vez que tenemos el fuego encendido vamos a ponerle aproximadamente unas 6 cucharadas de aceite de oliva y estas 6 cucharadas de aceite de oliva le vamos a añadir dos dientes de ajo picados y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que el ajo empiece a freírse un poco no tiene que quedar muy dorado es simplemente un poquito que empieza a coger un poquito de color vale ahora que el ajo ya estaba bailando lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a echar una cebolla picada también muy finamente es lo que vamos a hacer al echarle la cebolla encima del ajo pues digamos que cortamos un poco que el ajo se quede vamos a echarle sal un poco de sal al gusto y vamos a esperar a que estas verduras se poncho no van a tardar más de 57 minutos en estar listas hay dos tipos de salsa brava está esta que sería la original que adquiere el color anaranjado por el pimentón y luego hay otro tipo de salsa brava que se hace con tomar la salsa brava el origen de esta salsa no es muy antiguo que viene de la década de 1950 realmente no se sabe muy bien el origen y quien inventó esta receta porque todos los bares de madrid se atribuyen el haberle inventado ellos así que no sabemos exactamente quién le inventó así que tampoco nos importa mucho ya tenemos la verdura pochada ahora lo que vamos a hacer es echarle el pimentón aquí tengo seis cucharadas de pimentón puede ser pimentón dulce puede ser pimentón picante puede ser una mezcla de los dos yo aquí tengo tres cucharadas de pimentón dulce y tres cucharadas de pimentón picante el pimentón es muy delicado entonces lo vamos a echar se va a cocinar unos 10 20 segundos e inmediatamente después le vamos a echar la harina le echamos el pimento movemos rápidamente para que no se pegue vamos a bajarle el fuego al mínimo a partir de ahora nada un poquito un poquito un poquito un poquito y le echamos las dos cucharadas de harina harina común al echarle la harina le hemos bajado la temperatura al pimentón y ya no se nos está cocinando más ya no se nos puede quema y ahora una vez que tenemos la harina ya bien mezclada y ya no está cruda le vamos a poner medio litro de caldo de carne pero no se lo vamos a poner todo de golpe vamos a echar un poquito un poquito menos de la mitad y vamos a empezar a mezclarlo para que se disuelva bien toda la harina esto es exactamente igual que hacer una bechamel no hace falta que el caldo esté caliente y la rousse fría o al revés si nosotros le vamos echando el caldo y movemos enérgicamente no se nos van a quedar grumos no obstante una vez que esté cocinada esta salsa la vamos a triturar para que no queden trozos de cebolla y de ajo le echamos un poquito más del caldo y volvemos a comer si queréis lo que podéis hacer en estos primeros momentos para que se disuelva bien toda la harina que no queden grumos vamos a utilizar unas varillas y luego se os cuenta que los trozos de cebolla y los trozos de ajo os van a jugar también a veces un poco una mala pasada porque podéis pensar que son grumos de la harina pero bueno yo os digo que si movéis enérgicamente no vais a tener ningún problema e insisto esto después lo vamos a triturar con lo cual todos los trocitos de cebolla todos los trocitos de ajo y si se nos queda un pequeño bonito de harina va a disolverse completamente ahora que yo prácticamente puedo asegurar que aquí no queda ni un solo grumo de harina le voy a echar el resto del caldo y esto vamos a dejar que se cocine a fuego bajo aproximadamente unos 10 15 minutos así que dejarme que yo voy a esperar unos 10 minutos más a que tenga lista las patatas igual unos 10 15 minutos para que tenga lista la salsa para poder triturar la y poder freír las patatas y poder montar el plato mientras va haciendo esto os quiero decir que por favor toméis un delicioso café conmigo pero no un café cualquiera un café de metacoffee de verdad es el mejor café que he tomado en mi vida visitar su página web conocerles en sus redes sociales os voy a dejar un código de descuento como siempre en la descripción del vídeo para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo podéis pedir todas y cada una de sus deliciosas variedades de café son todas alucinantes disfrutar estos pequeños momentos disfrutar de una deliciosa taza de café y si lo estoy diciendo a ti por favor ni mate y otra cosa queréis merchandising del canal camisetas delandales imanes para la cocina gorras mochilas pues tenéis que ver el enlace que os dejo abajo en la descripción y aparte veréis que tenéis unas fotitos con diferentes artículos pincháis en cualquiera de ellos os lleva a la página y podéis contar lo que queráis sé que os van a encantar pues dejarme que voy a seguir con esto y enseguida volvemos me han pasado unos 10 minutos aproximadamente la salsa como podéis ver pues ya está muchísimo más espesa la tenox a fuego muy baja ya prácticamente la tendríamos y las patatas las patatas las voy a apagar y como sabemos que las patatas están en el punto que queremos pues las vamos a pinchar vemos que ofrece un poquito de resistencia pero caen fácilmente entonces vamos a seguir cocinando un poco la salsa nada van a ser un par de minutitos más vamos a escurrir las patatas y vamos a dejar que se enfríen un poquito los cinco minutos que dejamos cocinar de más la salsa ahora mismo sólo vamos a dejar a las patatas que se enfríen vale ya tenemos la salsa completamente cocinada han sido unos cinco minutos más ahora vamos a pasar a un recipiente y la vamos a triturar con la batidora ya tengo la freidora también lista y con el aceite caliente y ahora lo que vamos a hacer es cuando tengamos triturada la salsa es freír las patatas porque cocemos las patatas y luego las freímos muy sencillo aparte que para poder que se cocine bien una patata de ese tamaño y no tenga el síndrome de la empanadilla que es que queda quemada por fuera y cruda por dentro de esta manera vamos a conseguir que tenga una cremosidad por dentro alucinante y por fuera quedan crujientes y quedan alucinantes vale ahora que la tenemos triturada la vamos a volver a pasar otra vez hacia la olla porque si bien la salsa brava no quita mucho lo que tiene de particular es que tiene que estar caliente de narices cuando se las pongas encima a las patatas y todo el mundo se queme la lengua es así pero ahora caliente y vamos a hacer las patatas no son muchas pero bueno las voy a freír en dos veces para que tarden un poquito menos las vamos a secar las patatas listas las pasamos a un recipiente con papel absorbente mira cómo suena es tan crujiente por fuera las vamos a salar un poquito y hacemos la segunda tanda de patatas pues nada segunda tanda de patatas listas un poquito de sal que coja el exceso de aceite también te digo vale muy importante suscríbete dale like comparte y si quieres te puedes unir y todo y es muy feliz y te haces feliz tú también con las ventajas que tiene la maestresía pues ya tenemos así las patatas con el exceso de aceite que nos hemos quitado vamos a mirar dos formas diferentes de emplatarlas para la gente que soporta al picante bien para la gente que no soporta ni siquiera este picante pues otra manera vamos a poner patatas en una bandejita y luego vamos a poner unas poquitas en un pan en la bandeja vamos a poner una salsita por encima de las patatas y en estas lo que vamos a hacer es poner la salsa en un puertito y ya las tenemos son una auténtica maravilla vamos a probar con palillos que es como hay que comer la patata de ahora y si no conocéis esta salsa que podría ser pero muy difícil tenéis que prepararla y si la conocéis y habéis comido muchísimos sitios pues ya sabéis cómo se hace la original tenéis que probarla de verdad muchísimas gracias espero que os haya gustado